El piloto que nos sorprendió a todos siendo el piloto más joven al adjudicarse un campeonato de España de Rally de Asfalto, siendo el piloto más joven en adjudicarse el Mundial Junior en el año 2005. Lo hemos tenido en Canarias y por supuesto lo tenemos en el Mundial de Rally este año, doblete con Hyundai en el Rally de Alemania. Y vamos a ver si lo paramos porque yo quiero que hable con ustedes, Dani. Dani aquí le tenemos señores de fuerte aplauso a ver si conseguimos que nos dirija unas palabras. Ahí le tenemos señores, saluden. ¡Qué manera de conducir se nota lógicamente la experiencia en el Mundial de Rally! Se nota la experiencia de todo un campeón. Ahí le ganó lo que se oye a la afición. Y esa es la imagen de ese Veloster Turbo en las manos del cántabro del piloto oficial Hyundai Motorsport. Dani Sardo, piloto oficial por dos años más en el Mundial de Rally. ¡Más, más, más! Concretamente del lado de esa parte baja, increíble, por lo menos tenemos ese honor a el Rally de Maspalomas. Ahí lleva otra vez arriba la cerra de la afición. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, acá arriba el público! Y es un coche de serie, pero las manos de un Mundialista se notan muchísimo. Y se notan especialmente las manos de Dani Sordo. El orgullo, el honor del Rally de Maspalomas de Tener a un campeonísimo como es Dani Sordo. El piloto que no va a representar al niño que viene al menos en diez pruebas oficiales como piloto Hyundai Motorsport. ¡Ahí le vemos arriba, señores, que se oiga la afición canaria! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora sí, gole! ¡Madre mía, madre mía, Dani Sordo se está entregando al máximo, le veíamos con muchas ganas esta tarde! Y lo sabíamos que vamos a poderle arrancar esa pasión que llevan los grandes pilotos por dentro. ¡Le debería haber estado en el Portugleste! ¡Le esperemos aquí en el Rally de Maspalomas! ¡Impresionante el vehículo que se viva mañana de vehículo cero en este Rally de Maspalomas de Hyundai Veloster Turbo! ¡Hoy en las manos de Dani Sordo! ¡Precioso, precioso la zona del mercado ahí de lado! ¡Magnífico la tejador de Hyundai! ¡En las manos de Hyundai Canarias, señoras y señores! ¡Qué manera de llegar a esta hora! ¡Sí, señor! ¡Ahí le tenemos! ¡El fuerte abrazo para el mercado aquí! ¡Vienen escucharse la afición! ¡Bajamos la música! ¡Y ahora respondemos a nosotros! ¡Dani! ¡Dani, Dani! Hyundai Motorsports, Hyundai Canarias, representados con Dani Sordo como embajador nacional, el año que viene 10 pruebas en el mundial con el único oficial. ¡Y el próximo año, el siguiente año 2016! ¡Bajamos la gente! ¡Bajamos la gente! ¡Bajamos la gente! ¡Bajas! ¡Bajas! Gracias por ver el video